Hola, bienvenido a nuestro resumen semanal sobre el acontecer informativo de las tunas durante cada semana y que reflejamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Siete de los 20 proyectos de inversión extranjera que se encuentran en diferentes fases de negociación en la provincia de las Tunas, estarán presentes en la cartera de oportunidades que el país presentará al mundo en el segundo foro empresarial Cuba 2021. El foro sucederá entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre y sustituye a la tradicional Feria Internacional de La Habana, la cual ha sido suspendida por la COVID-19. Sin embargo, el foro constituye una excelente oportunidad para que las empresas tuneras, tanto estatales como privadas, promuevan sus ofertas. Ordei Díaz, amplía en Tiempo21.cu. Si no llueve, la distribución de agua en las Tunas podría tornarse especialmente compleja en los próximos meses porque hasta la mitad de noviembre sus embalses solo acumulan alrededor de 145 millones de metros cúbicos, el 41% de la capacidad total de llenado de la provincia. La información ofrecida por la Delegación Territorial de Recursos Hidráulicos subraya que la situación más compleja la tiene el municipio de Jobabo, con sus presas el lavado al 15% y las lajas al 3%. El resto de los municipios presenta situaciones igualmente desfavorables. El reporte de Snilda Romero ofrece detalles en nuestra web. Con la participación de Paquita de Armas Fonseca, periodista especializada en temas culturales, la filial de cine, radio y televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas, desarrolló el evento Hórmigo. La crítica e investigadora presentó su último libro de entrevistas a personalidades de los medios cubanos y conoció de los proyectos de los realizadores del territorio. El Hórmigo regresó así como la oportunidad de compartir lo que se hace y trazar estrategias para un mejor acompañamiento a la creación local. Los detalles en el reporte de Yanexi Palomares. Gracias a la mejoría de la situación sanitaria, regresó a las Tunas el Festival de Teatro Rafael Nadal. Como parte del retorno a la presencialidad, las calles se vistieron de alegría para que los habitantes de esta urbe disfrutaran del arte de las tablas. El fotorreportaje de Ángel Luis Batista nos acerca a este evento. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo 21, Cuba. Tras intensas jornadas de debate, este jueves culminó la Tercera Convención Científica Internacional Las Tunas 2021, desarrollada por la Casa de Altos Estudios de la provincia. Organizados en ocho talleres, investigadores, académicos y científicos de Cuba y otras partes del mundo intercambiaron conocimientos sobre los distintos procesos universitarios y se tomaron acuerdos para la proyección del trabajo en la educación superior. Claudia Pérez, Amplía en tiempo21.com. El relevo del béisbol en las Tunas está garantizado con la efectiva preparación de las categorías inferiores. Esta información y otras relacionadas con atletas de la provincia en Agenda Deportiva. Los detalles con Gretel Janet. Puedes pinchar el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la vuelta a los terrenos de los peloteros escolares y juveniles de las Tunas, la declaración de casas panamericanas juveniles a los participantes en los Juegos de Cali y el llamado de Eduardo Campos al equipo Cuba de softball. La fábrica de artículos de látex de las Tunas, única de su tipo en el país, retomó la producción de guantes domésticos tras recibir nuevas materias primas con el compromiso de lograr entre noviembre y diciembre 200.000 pares destinados al sector de la salud pública. Para ello cuentan con el látex natural centrifugado traído desde la zona especial de desarrollo Mariel, con todos los aditivos químicos necesarios recibidos también en los últimos días y un personal calificado para desarrollar la producción. El reporte de María Esther Pupo amplía la información en nuestra web. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa, somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana.